Hola niños, soy el Padre Javier y hoy vamos a leer el cuento de Aladino y la Lámpara Maravillosa. Hace muchísimos años, en una lejana ciudad de Oriente llamada El Calas, vivía un muchacho joven de nombre Aladino, hijo del sastre Mustafa y de su esposa Yamilé. Mientras el padre vivió, la familia no supo de necesidades, pues el trabajo del hombre le proporcionaba lo necesario para el sustento de los tres. Desdichadamente, Mustafa contrajo una grave enfermedad y murió. Dejó los suyos en el desamparo. Aladino era un buen muchacho, pero no estaba acostumbrado a trabajar y no comprendía la necesidad de hacerlo y el sacrificio de su pobre madre. Obligada a hilar y tejer sin descanso a fin de conseguir ganar unas monedas con las que comprar alimentos para ella y su hijo. El joven pasaba todos los días en la calle, jugando con otros muchachones como él y sin regresar a su casa más que a las horas de comer y de dormir. Pero he aquí que un día, mientras se hallaba entregado a sus acostumbrados juegos callejeros, alguien le tocó el hombro. Se dio vuelta y se encontró frente a un señor anciano que le preguntó si era hijo del sastre Mustafa. Y al recibir una contestación afirmativa, el desconocido se apresuró a agregar. Ya me parecía que no podía ser otro. Soy tu tío, el hermano de tu padre, de quien me separé hace muchos años para irme a vivir al África. Allí he conseguido hacer fortuna y regreso ahora a compartir mis bienes con el querido Mustafa. Lo que el hombre decía no era cierto. En realidad se trataba de un mago peligroso que había descubierto la existencia de cierta lámpara maravillosa escondida bajo tierra, junto a la cual sólo podía llegar un muchacho joven, sano y puro y bueno como Aladino. Y para conseguir la ayuda, el perverso individuo, cuyo nombre era Albarrán, inventó la historia de su parentesco con el padre del muchacho. El mago logró su propósito, pues Aladino, luego de explicarle que Mustafa había muerto, le condujo a su casa para que pudiera saludar a Yamile, su cuñada, si hubiese sido realmente hermano de desastre. La buena mujer no recordaba haber oído decir jamás a su esposo que tuviera un hermano y le sorprendió la llegada de aquel desconocido. Sin embargo, tanto dijo Albarrán y tales muestras dio de afecto, que la madre de Aladino terminó creyendo en un olvido de Mustafa, demasiado ocupado quizás siempre con su trabajo para sostener largas conversaciones. El mago prometió ocuparse del porvenir de su sobrino y aseguró hallarse dispuesto a establecerle un negocio y darle dinero suficiente para ponerlo en marcha. Bien, en una palabra, el hipócrita y malintencionado Albarrán consiguió su propósito ganándose la confianza de madre e hijo. Y así no tuvo inconveniente en conseguir que Yamile diera permiso a su hijo, Aladino, para salir de paseo con él por los alrededores de la ciudad. Hombre y muchacho entonces anduvieron largo trecho hasta que Aladino se sintió muy cansado y pidió a su supuesto tío que iniciase en el regreso. Albarrán se negó y lo instó a continuar andando un rato más con la promesa de llegar en breve a un lugar maravilloso. Pero cuando al fin se detuvo, estaban en un sitio árido y nada lindo, por cierto. Aladino se lo hizo notar, pero Albarrán se limitó a replicar. Espera y verás. Trazó un círculo mágico en el suelo, encendió en el centro una pequeña fogata y arrojó en ella un puñado de polvo grisáceo que llevaba en una bolsa colgada de su cinturón. De inmediato se levantó una espesa nube de humo y se oyeron ruidos pavorosos como de tronos subterráneos. Y a continuación, con gran sorpresa, el joven vio que junto a sus pies, donde antes había solamente tierra, aparecía ahora una pesada losa con una argolla de hierro en el centro. Con los ojos brillantes de entusiasmo, Albarrán se acercó a dar instrucciones al muchacho, entregándole antes un raro anillo que sacara de su propio dedo anular de la mano izquierda. Fíjate bien en lo que voy a decirte y cumple mis instrucciones al pie de la letra. De ello depende que tú y yo lleguemos a ser los dueños del mundo y por el contrario quedes convertido en estatua de mármol negro si no lo haces. Este anillo será tu mejor protección si me obedeces fielmente. Ante todo, levantarás esta losa. No te asustes creyéndola muy pesada, pues no lo será para ti. La única persona en el universo entero capaz de moverla de su sitio eres tú. Debajo de la losa verás una escalera de piedra. Bajarás por ella y al final te hallarás frente a un portón de hierro que se abrirá por sí solo cuando te acerques a él. Crúzalo y atraviesa los tres jardines siguientes llenos de árboles maravillosos, de frutos espléndidos. Hazlo sin detenerte ni volver la cabeza, pues ahí es donde correrás mayor peligro. En el extremo del jardín vas a ver un templete y en el interior del mismo una lámpara de aceite encendida. Apaga la lámpara, guárdala entre tus ropas y regresa. Cuando la lámpara esté en tu poder ya no habrá riesgo ninguno para ti. A la vuelta puedes detenerte y cosechar todas las frutas que quieras, pero solamente al regreso. Recuérdalo bien. Aladino prometió cumplir al pie de la letra las indicaciones del barran y así lo hizo. Realmente, a pesar de que por su apariencia debía pesar miles de kilos, la losa cedió fácilmente al tirón de las manos del joven, dejándola libre entrada a los jardines subterráneos por la escalera. Armándose de valor, Aladino bajó la escalera de piedra, atravesó el portón de hierro y los jardines, cuidando de no volver atrás la cabeza ni un momento, y penetrando en el templete final, apagó de un soplo la lámpara. Se la guardó entre sus ropas e inició el regreso. Autorizado a cosechar las frutas que quisieran el camino de vuelta, el joven se entretuvo recogiendo cantidad de ellas, aunque comprobó extrañado que no eran comestibles, pareciéndose estar hechas como de vidrio. En realidad, eran piedras preciosas de gran valor, pero Aladino no había visto nunca brillantes, topacios, rubíes, amatistas, ni cosas parecidas, y cargó con cuantas le fue posible por simple curiosidad, pensando que podrían servir de adorno en su casa. Al llegar a la escalera, cargado como estaba y no pudiendo emplear las ocupadas manos, Aladino pidió ayuda al que creía que era su tío para salir de allí. Pero el malvado albarrán, dejándose llevar por la ambición y con el deseo de ser propietario único de la lámpara, replicó. Primero dame la lámpara y luego podrás salir. Respondió Aladino, no puedo sacar la lámpara sin que se me caigan todas las frutas, insistió. Ayúdeme y le prometo entregarle la lámpara apenas esté fuera. Pero el mago, poseedor de un carácter iracundo, se puso hecho una fiera y sin pensar en las consecuencias de lo que iba a hacer, se acercó a la fogata y arrojó en ella el último puñado de polvo que le quedaba mientras susurraba entre dientes una fórmula mágica. El resultado de ello fue un trueno espantoso que hizo temblar la tierra y movió a su lugar la losa que cerraba la entrada del subterráneo, dejando el lugar como si estuviera como cuando llegaron albarrán y aladino. El perverso personaje comprendió demasiado tarde la equivocación cometida. Solamente aladino poseía el poder de levantar aquella losa tirando de la anilla y como el muchacho estaba debajo de la piedra no podría levantarla y quedaría enterrado para siempre junto con la codiciada lámpara. En vista de ello y sabiendo que todos sus poderes mágicos no le permitirían alterar la situación, albarrán resolvió marcharse con las manos vacías y regresar al África de donde viniera. Mal lo hubiera pasado el pobre aladino si la suerte no le hubiese favorecido con una casualidad afortunada. Desesperado, malverse encerrado vivo, cayó de rodillas y juntó las manos en un gesto de desesperación y al hacerlo movió involuntariamente el anillo protector que le regalara el mago antes de enviarlo en busca de la lámpara. Inmediatamente la oscuridad se disipó con una extraña y vivísima luz que poco a poco fue tomando la forma de un genio de aspecto aterrador quien se inclinó en una profunda reverencia frente al muchacho mientras exclamaba. Soy el esclavo del anillo y sirvo a quien lo posee. ¿Qué deseas dueño mío? Aladino respondió salir inmediatamente de aquí a pesar del susto producido por tan imprevista aparición. Apenas terminó de hablar aladino se sintió levantado en vilo y sin poder advertir cómo se encontró fuera del subterráneo en el mismo sitio donde se detuviera con su falso tío antes de su extraordinaria aventura. En cuanto al genio había desaparecido. Nuestro amigo no se preocupó por eso. Contento de verse libre y vivo inició el regreso a su casa donde llegó varias horas más tarde cansado pero satisfecho. Su madre alarmada por la tardanza estaba profundamente angustiada y se hacía toda clase de conjeturas pero su inquietud se desvaneció de golpe convirtiéndose en alegría al ver de nuevo al joven. Aladino refirió a su madre lo sucedido y ella reconoció que en el fondo siempre había desconfiado un poco de aquel tío desconocido de quien jamás oyera hablar anteriormente. Ahora comprendo su intención comentó el muchacho. Me necesitaba para conseguir la lámpara y si se la hubiese entregado se habría librado de mí en una u otra forma. En realidad me salvaron estas frutas de vidrio pues por haber cargado con ellas no pude sacar la lámpara de entre mis ropas. Madre e hijo cenaron y se acostaron dejando para el día próximo el trabajo de ordenar lo que trajera el joven. Pero la mañana siguiente Yamilé se ocupó de guardar las piedras preciosas sin saber que lo eran y luego contempló un rato la lámpara. Está un poco sucia dijo voy a limpiarla y la podremos utilizar. Tomó un trapo y empezó a frotar con fuerza la lámpara. Instantáneamente brotó desde el suelo una espesa columna de humo transformándose en un gigantesco genio de mayor tamaño y aspecto más aterrador que el esclavo del anillo. Fue tanto el espanto de la pobre mujer que perdió el conocimiento sin alcanzar siquiera a oír las palabras del genio que decía. Soy uno de los esclavos de la lámpara y yo y todos mis compañeros serviremos a quien la posee. ¿Qué deseas? Aladino, a quien su experiencia de la víspera había como acorazado contra los sustos, alzó del suelo la lámpara que Yamilé dejara caer y contestó al genio. Tengo hambre, tráeme comida. Apenas lo hubo dicho, el genio desapareció para reaparecer de inmediato trayendo una enorme bandeja de oro macizo conteniendo 12 platos del mismo metal llenos de manjares diversos y a cuál más apetitoso. Dejó el encargo encima de la mesa, hizo una reverencia y preguntó. ¿Deseas algo más dueño mío? Y ante la respuesta negativa del joven, el genio entonces se desvaneció en el aire. Eso es cosa de brujería, hijo mío, comentó Yamilé al volver en sí de su desmayo. En tu lugar yo me apresuraría a desprenderme del anillo y de la lámpara. No mamá, repuso Aladino, nadie sabe lo que puede reservarle el porvenir y tal vez algún día el anillo y la lámpara nos resulten útiles. Sin embargo, para tranquilidad tuya trataré de guardarlos donde no vuelvas a verlos. Y así lo hizo Aladino. La situación de madre e hijo había mejorado de modo notable. Los platos y la bandeja de oro, vendidos uno tras otro a medida que iba siendo necesario, les proporcionaron recursos suficientes para vivir una larga temporada. Aladino comenzó a interesarse en aprender algo útil. Se hizo amigo del joyero comprador de los platos y se convirtió en visitante ácido de su taller donde hábiles obreros tallaban piedras preciosas. Aquello hizo convertir al muchacho el valor real de los objetos considerados al principio simples pedazos de vidrios de colores. Supo que las frutas traídas por él de los jardines subterráneos donde lo encerrara Albarrán eran gemas de extraordinario valor más grandes y valiosas que las mayores del mundo. Y este aquí que un día cuando regresaba a su casa Aladino vio pasar el cortejo de la princesa Brudubuldur, la hija del sultán, tan hermosa, tan hermosa que el joven se enamoró de ella en el acto y decidió que Brudubuldur sería su esposa. Cuando se lo dijo a Yamile, la pobre madre puso el grito en el cielo. ¿Cómo era posible siquiera pensar en tal posibilidad? Ellos eran gente humilde y la hija del sultán sólo podía encontrar enlace con un príncipe poderoso. No importa, insistió el joven. Quiero casarme con ella y lo conseguiré. Te ruego que vayas a pedir su mano al sultán para mí. Todas las protestas de la pobre mujer resultaron inútiles. En el fondo ella pensaba que su hijo merecía lo mejor de lo mejor y terminó por someterse a sus deseos. Sabiendo la costumbre de acompañar siempre pedidos como aquel con valiosos regalos, Aladino indicó a su madre que llevara al sultán como obsequio las piedras preciosas traídas por el joven de los jardines subterráneos. Cuando el padre de Budubuldur vio aquella riqueza extraordinaria quedó deslumbrado, sintiéndose muy bien dispuesto para escuchar el pedido de Yamile. Temblando de miedo a la idea de que su demanda provocara la ira del sultán, la pobre mujer hizo finalmente su solicitud. No fue recibido con la menor muestra de cólera. Impresionado por la riqueza del obsequio, el padre de la princesa pensaba que quien pudo hacer tal regalo debía ser un personaje excepcional y hubiera contestado inmediatamente a Yamile accediendo a su demanda si el gran vizir que abrigaba el propósito de casar a su hijo Ahmed con la hija del sultán, no se hubiera apresurado a insinuarle algo al oído. No podéis entregar vuestra hija a un desconocido, susurró. Primero deberíamos tener la certidumbre absoluta de que se trata de un príncipe poderoso. Me permito sugeriros ponerle a prueba, pidiéndole algo verdaderamente difícil. El sultán consideró acertada la sugerencia de su ministro y le dijo a la madre de Aladino. Para conceder la mano de la princesa Brutvuldur a tu hijo, debe ofrecerme antes cuarenta bandejas llenas de piedras preciosas como las que me has traído, conducidas por cuarenta doncellas blancas seguidas por esclavas negras. Esta es mi última palabra, mujer. Ve y comunícaselo a tu hijo. Yamile transmitió al joven las palabras del sultán lamentándose de ser portadora de una respuesta que significaba casi una negativa. Jamás podría Aladino conseguir lo exigido por el padre de la princesa. No te preocupes por eso, todo se arreglará, contestó el muchacho. Y aprovechando un momento en que su madre no se hallaba en casa, sacó la lámpara maravillosa del lugar donde la tenía guardada y frotándola suavemente consiguió provocar la aparición del genio a quien pidió lo exigido por el sultán. Momentos más tarde, cuarenta hermosas jóvenes blancas, seguidas por el igual número de esclavas negras que sostenían sobre sus cabezas grandes bandejas de oro cargadas de pedrería, se hallaban alineadas frente a la casa de Aladino provocando el estupor de Yamile a su regreso. «Ya ves que no era imposible después de todo», comentó alegremente el joven. «Ahora el sultán no tendrá ningún pretexto para negarse a concederte la mano de su hija para mí». En efecto, cuando el padre de Brudubuldur vio llegar a Yamile al frente del extraordinario cortejo y comprobó la calidad y el valor del regalo, no vaciló un segundo más pese a los intentos del gran vizir para disuadirlo. Con ayuda del poder maravilloso del genio de la lámpara, Aladino consiguió presentarse ante el sultán con ropas magníficas y alhajas sin par y seguido por un importante cortejo como sólo pudo haberlo tenido igual el más poderoso de los príncipes. La boda fue celebrada con grandes fiestas y regocijo popular y Brudubuldur sintióse muy feliz de tener un marido como Aladino. «Ahora solamente me falta construir un palacio digno de hospedar a mi esposa», declaró el joven hablando con el padre de la princesa, el sultán. «Me parece muy bien», contestó el sultán. «Si te gusta el lugar, te regalo los terrenos que me quedan frente a mi propio palacio». Luego de agradecer el ofrecimiento al sultán, Aladino se encerró en su aposento donde pudiera estar solo y recurrió una vez más a llamar en su auxilio al genio de la lámpara. Frotó la lámpara, surgió el genio y le dijo «Quiero que me construyas un palacio magnífico frente al del sultán». «Tus órdenes serán cumplidas, dueño mío», dijo el genio desvaneciéndose después. Unas horas más tarde reapareció una vez más para notificar al joven que la construcción del palacio había terminado. El sultán y toda la corte no salían de su asombro ante las maravillas realizadas por Aladino, y el padre de Brutvuldur se sentía complacido de tener por yerno a un hombre tan poderoso y que, indudablemente, haría muy feliz a la hermosa princesa. Se negó a escuchar las insidias del gran vizir, quien no dejaba de afirmar que aquello terminaría necesariamente mal, pues seguramente era cosa de magia. Celebrada la boda, Aladino y Brutvuldur vivieron largos días de dicha, rodeados del afecto de su pueblo, que no tardó en hacer su ídolo del joven esposo de la princesa, cuya riqueza sólo era superada en importancia por su bondad. Y, ante tanto, muy lejos de allí, en África, Albarrán, el mago, continuaba realizando prácticas de hechicería. Hasta que un día se le ocurrió realizar un sortilegio especial para ver si la lámpara maravillosa continuaba encerrada en el sótano donde dejara preso a Aladino. Podemos imaginar la sorpresa del maldito mago cuando se dio cuenta de la verdad y supo que el joven no sólo se había librado de su encierro, sino que era dueño ahora de la codiciada lámpara. Furioso y dispuesto a arrebatar a Aladino, el preciado objeto, Albarrán se puso nuevamente en camino hacia la distante Elcalas. Practicó una serie de averiguaciones y, cuando supo lo necesario, decidió la manera de proceder. Aguardó un día que Aladino saliera de casa y, disfrazándose de buhonero y cargado con una docena de lámparas nuevas compradas al efecto, salió a la calle gritando a voz en cuello. Cambio lámparas viejas por nuevas, cambio lámparas viejas por nuevas. Desde una de las ventanas del palacio, la princesa Brodvuldur escuchó el extraño pregón y, creyendo haber oído mal, envió a una de sus esclavas a averiguar. La muchacha regresó riendo a carcajadas. Es un loco que cambia lámparas viejas por nuevas, explicó. ¿Podríamos gastarle una broma? Sugirió una de las damas de honor de la princesa. En las habitaciones del príncipe hay una lámpara vieja. ¿Por qué no la ofrecemos en canje a ese buhonero loco? Brodvuldur aprobó la idea, creyendo ver en ella una oportunidad de reír un poco y de nada más y, sin sospechar las terribles consecuencias. Una esclava fue enviada en búsqueda de la lámpara del harino y la propia princesa en persona habló con el falso mercader para proponerle el cambio. Eso era justamente lo que deseaba el barran. Llevando consigo la preciada lámpara, se alejó del palacio y se quedó en el bosque hasta la llegada de la noche. Y entonces, una vez que la oscuridad le aseguraba contra posibles miradas indiscretas, sacó la lámpara de entre sus ropas, la frotó suavemente, lo que provocó la consiguiente aparición del genio. Esclavo de la lámpara, como era y obligado a obedecer a quien la poseyera, no podía oponerse a los deseos del mago. Quiero que traslades el palacio del harino con todo cuanto contiene actualmente muebles y personas y me transportes a mí con él a mis posesiones de África. Y así lo hizo inmediatamente. Por la mañana, al día siguiente, cuando el sultán se asomó a la ventana de su pocento, de acuerdo a la costumbre adquirida por él, para saludar de lejos a su hija, quedó estupefacto al ver que, donde la víspera anterior se alzaba el palacio ocupado por los jóvenes príncipes, quedaba solo un inmenso baldío. Desesperado, llamó en su ayuda a la corte en pleno para ver si confirmaban sus inquietudes, pensando todavía en la posibilidad de ser víctima de una simple alucinación. Desdichadamente, nadie vio ni rastro del palacio. Yo lo había previsto, anunció el gran vizir con acento lúgubre. Era cosa de magia y no podía terminar bien. No me importa el palacio, gritó el sultán exasperado, pero mi hija sí. ¿Dónde está Brudubuldur? Aladino debe saberlo, sugirió el ministro, pero ¿quién sabe si querrá decirlo? Que lo busquen inmediatamente y lo traigan encadenado, replicó el sultán. La orden del sultán no podía ser discutida y aunque capitán y soldados apreciaban mucho al joven esposo de la princesa, tuvieron que salir en su búsqueda y apresarlo. Lo encontraron cerca de la ciudad cuando regresaba de su cacería, totalmente ajeno a la triste realidad. No soy culpable de ningún delito, declaró gravemente Aladino cuando el jefe de los soldados le comunicó la orden recibida del sultán. Sin embargo, cumplen ustedes con su deber. Pueden encadenarme. Yo no presentaré resistencia. Pero si Aladino tomó con calma la orden del padre de su esposa, no sucedió lo mismo con la gente del pueblo. Al ver pasar a su ídolo cargado de cadenas, empezó a correr la voz de que el sultán pretendía hacerlo degollar. Y la multitud empezó a agitarse, protestando contra semejante posibilidad. Cuando el prisionero llegó al palacio del sultán, miles de personas le seguían, vitoreando su nombre y mostrándose dispuestos a asaltar la mansión si era necesario. Temo que las turbas asalten el edificio, advirtió el gran vizir muy asustado. Tal vez convendría dejar en libertad a Aladino por el momento. Más tarde, una vez calmados los ánimos, podríamos hacer justicia. La ira del padre de Dudu Bolduro no le impidió darse cuenta de lo acertado de la sugerencia de su ministro, y de inmediato dispuso que los heraldos anunciaran públicamente su decisión de indultar a Aladino, lo cual tuvo la virtud de calmar a la muchedumbre. Mientras tanto, el angustiado padre se encaraba con su sorprendido yerno, diciéndole, Miserable, ¿qué has hecho con mi hija? ¿Dónde la llevaste? Ajeno por entero a lo sucedido en su ausencia, el joven Aladino no disimuló la extrañeza producida en él por la pregunta del sultán. No comprendo, señor, respondió. Ayer, cuando salí de casa, dejé a la princesa en nuestro palacio. Tu palacio, ¿eh? gritó el monarca tomando bruscamente el brazo de Aladino para conducirlo hasta una de las ventanas. Muéstrame tu palacio, mentiroso. El joven quedó aterrado, sin poder explicarse cómo pudo desaparecer el edificio entero sin dejar rastros de su existencia. Imposible, dijo. No acierto a comprenderlo. Pues deberás solucionar esto, dijo amenazadoramente al sultán. Resolví indultarte para que puedas ir en búsqueda de mi hija y devolvérmela. Te daré cuarenta días para ello. Si para entonces no tengo a Brutvoldur junto a mí, sana y salva, serás decapitado. Y de nada te valdrá ocultarte, pues sabré hacerte hallar hasta debajo de la tierra. Trastornado y sin poder explicarse todavía lo sucedido, Aladino abandonó el palacio del sultán y anduvo caminando largo rato como un sonámbulo hasta salir de la ciudad y llegar a campo abierto. Pero Eteaquí, que en su angustia se retorció fuertemente las manos y al hacerlo movió inesperadamente el anillo que llevaba siempre en el dedo desde que le fuera entregado por el barran. Y entonces bruscamente hizo su aparición el mismo genio que una vez librara al joven de su encierro en el subterráneo. Y al verlo, Aladino sintió renacer sus esperanzas. Y le dijo, genio, quiero que me devuelvas mi esposa y mi palacio, ordenó. Imposible dueño mío, respondió el genio del anillo. Esto que me pides está fuera de mis posibilidades. Únicamente el esclavo de la lámpara podría llevar a cabo semejante hazaña. En tal caso, respondió, llévame al lugar donde se encuentra mi esposa la princesa, dijo Aladino. Una especie de nube azulada pareció como descender del firmamento y rodear al joven entre girones tupidos. Cuando se disipó, Aladino se hallaba en África frente a su propio palacio que reconoció en el acto a pesar de la oscuridad nocturna. Extenuado por las emociones y el cansancio, nuestro héroe se acostó en el suelo junto al tronco de un olivo y quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando las damas de honor de la princesa acudieron al aposento de ésta para ayudarla a vestirse, una de ellas, al mirar casualmente por la ventana, lanzó un grito de sorpresa que provocó la curiosidad de la afligida esposa de Aladino, induciéndola a acercarse a su vez al ventanal para mirar al exterior. Su alegría no reconoció límites al ver a su esposo al pie del edificio. Le indicó por señas que se aproximara todo lo posible, señalándole al mismo tiempo una puertita disimulada en el muro entre la hiedra. Sube por la escalera que hallarás detrás de la puerta, le indicó. Mi carcelero está ausente. Y para mayor seguridad envió a una de sus esclavas para demostrar el camino al joven. No es necesario expresar la alegría intensa de los esposos al verse de nuevo reunidos. Pasada la emoción del primer momento, Aladino preguntó dónde estaba la lámpara de bronce de su aposento. Esa maldita lámpara es la culpable de todas nuestras desdichas, repuso la princesa. Y luego de contar las circunstancias anteriores a su secuestro, concluyó. Ese horrible individuo, albarrán, me visita con frecuencia. Dice que mi padre te mandará a cortar la cabeza y entonces deberé casarme con el propio albarrán, quíralo o no. También me ha asegurado ser un mago extraordinariamente poderoso, debido a cierta lámpara maravillosa. Pedí que me la mostrara y reconocí sorprendida la vieja lámpara que guardabas en un rincón de tu aposento. ¿Dónde la guarda? Se el joven encontró una solución. Ya sé lo que vamos a hacer, indicó. Me ocultarás en tu guardarropa y cuando vuelva albarrán fingirás haber cambiado de parecer y estar dispuesta a casarte con él si puede demostrarte mi muerte. Y para celebrarlo, invítale a cenar en tu compañía y trata de hacerle tomar mucho vino hasta emborracharlo. Yo me encargaré de lo demás. Así se hizo. El infame mago, lleno de alegría al saber que la princesa consentiría en casarse con él, no sintió ninguna desconfianza y muchísimo menos cuando Brutvuldur le expresó el deseo de cenar en su compañía. La joven tuvo buen cuidado de hacerle apurar copa tras copa de vino, hasta que el miserable, completamente borracho, cayó dormido al suelo. Entonces, Brutvuldur fue en busca de su esposo. Aladino se aproximó al mago con mucho cuidado para sacarle la lámpara maravillosa de entre sus ropas. Con ello, todo su poder quedó desvanecido. Aladino hubiera podido matar allí mismo a su enemigo, pero le repugnaba hacerlo cuando no se hallaba en condiciones de defenderse. Decidió entonces esperar que se le pasaran los efectos de la borrachera, dejándole hasta entonces encerrado en un lugar donde no pudiera llevar a cabo ninguna de las fechorías de mago perverso. Fue un duelo con todas las de la ley el que tuvo lugar entre Aladino y Albarrán, y para estar en igualdad de condiciones, el joven había confiado provisoriamente a su esposa la custodia de la lámpara. Con eso, no corría el riesgo de perderla en el combate. Si el mago hubiese podido apoderarse de ella, no habría tardado en hacer intervenir el genio para vencer a su adversario. Luego un terrible encuentro, que arrancó chispas a los alfanges, Aladino puso término a la pelea derribando a su contrincante de un golpe certero. En lo sucesivo, Albarrán no podría volver a hacer daño a nadie con sus artes mágicas porque había muerto. El genio de la lámpara fue invocado una vez más para que llevara de vuelta el palacio a su antiguo emplazamiento, y por la mañana, cuando el sultán se asomó melancólicamente a su ventana para dirigir una mirada de dolor a los terrenos baldíos donde se levantara la maravillosa mansión de su hija, quedó mudo de sorpresa y de alegría, viendo de nuevo frente a sus ojos el edificio que creía destruido para siempre. Hubo grandes festejos para celebrar el regreso de los príncipes y los banquetes y los bailes se prolongaron por espacios de semanas enteras. La felicidad de Aladino y de su esposa parecía destinada ya a no tener fin. Sin embargo, todavía le faltaba recibir el último golpe asestado por su enemigo Albarrán, esta vez en la persona de Ismael, un hermano del mago y mago a su vez deseoso de vengar la merecida muerte del miserable. Habiendo averiguado lo sucedido Albarrán y el nombre de su matador, Ismael tramó un plan para causar la desdicha del joven príncipe. Para ello se valió de la popularidad de Fátima, una buena mujer que tenía fama de poseer virtudes maravillosas para curar a los enfermos. Luego de seguirla un día entero, fijándose bien todos sus gestos y movimientos a fin de poder imitarlos después, al llegar la noche se introdujo sigilosamente dentro de la choza donde vivía y le quitó la vida con cruel indiferencia. Se disfrazó a continuación con las ropas de la víctima y a la mañana siguiente dirigióse al palacio de Aladino sabiendo que la princesa Brudevuldur, conocedora de su fama, no dejaría de pedir que la llevaran a su presencia creyéndole Fátima. Sucedió como previera y deseaba Ismael. La supuesta Fátima fue invitada a subir a entrevistarse con la joven princesa quien se mostró sumamente amable con ella, llevándola a recorrer todo el palacio y pidiéndole que aceptara pasar unos días en su compañía. Esto último fue aceptado. En cuanto a las maravillas reunidas en los aposentos suntuosos del edificio, Ismael no mostró tanto entusiasmo como pudo haberse esperado. Sí, consiguió como si vacilara en dar su parecer sincero. Todo esto es muy lindo, pero... ¿Qué quiere usted decir? Preguntó la princesa extrañada. ¿Falta algo acaso? Pues bien, sí, ya que usted lo ha dicho, le confesaré la verdad. Para ser el palacio más hermoso del mundo debería tener colgado del techo del salón principal un huevo del ave rock, el pájaro mayor y más fuerte del mundo, capaz de levantar entre sus garras elefantes, casas y ciudades enteras. Claro está que no es nada fácil conseguirlo. Vive muy lejos, en las rocas de las cumbres del monte Cáucaso. El malvado mago sabía que sus palabras no dejarían de preocupar a la princesa y esperaba que ésta resolviera pedir a su esposo el complemento sugerido por la falsa Fátima. Ni siquiera fue necesario pedírselo, cuando Ladino vio a su esposa preocupada y triste y consiguió hacerle confesar el motivo de su preocupación y él mismo se encargó de ofrecerle lo deseado. Si solo te aflige eso, puedo recobrar tu alegría, le dijo. Haré colgar un huevo de rock del techo del salón principal. Se dirigió a su genio en la forma acostumbrada, frotando la lámpara maravillosa. De inmediato surgió la consabida nube de humo, materializada a continuación en la figura del poderoso servidor. Soy el esclavo de la lámpara. ¿Qué deseáis, dueño mío? Quiero que me consigas un huevo del ave rock y lo cuelgas del techo del salón principal de este palacio. Apenas hubo pronunciado semejantes palabras, la figura de genio tomó un aspecto aterrador de ira no disimulada. No te basta con que yo y los demás esclavos estemos a tu servicio, ni poseer el palacio más hermoso del mundo entero, rugió el genio con voz de trueno. ¿Te parece poco aún que me pides que cuelgue de tu techo al hijo de mi amo, el ave rock, a quien pertenece la lámpara? Merecería ser aplastado como un gusano, y tu esposa también. Pero sé que ignorabas la verdadera importancia de tu pedido, y por eso te perdono la vida. Debes saber la verdad. Si la princesa te sugirió una demanda tan absurda, la culpa la tuvo alguien a quien ella cree la virtuosa Fátima, aunque no es tal, sino Esmael, el hermano de Albarrán. Se haya hospedado actualmente en este mismo palacio, donde ha venido con la intención de darte muerte, luego de haber aniquilado a la pobre Fátima para poder robarle sus ropas y hacerse pasar por ella. Ya lo sabes ahora. Y sin agregar una sola palabra, el genio desapareció. Alterado profundamente su rostro por la estupefacción y la ira, Aladino regresó junto a su esposa, a quien el aspecto del joven llenó de inquietud. Tengo un dolor de cabeza atroz, dijo Aladino, llevándose la mano a la frente. ¿Conoces algún remedio eficaz? ¿Qué casualidad? repuso Rudevuldur. Por suerte he invitado a Fátima a pasar unos días con nosotros. Bastará que ella ponga sus manos sobre tu cabeza para curarte. Una esclava fue enviada en búsqueda de la supuesta Fátima. Esta no tardó en presentarse sin sospechar que Aladino sabía quién era realmente. Acércate, hijo mío, murmuró con voz aflautada. No necesitas decirme cuál es tu padecimiento. Déjame apoyar mi mano izquierda sobre tu frente y todo el dolor se desvanecerá. Aladino hizo lo que le indicaban, aproximándose al disfrazado Ismael, pero sin apartar los ojos del peligroso sujeto atento al menor de sus movimientos. Mientras la mano izquierda de su falsa Fátima se apoyaba en la cabeza del joven, la derecha salió de entre las ropas empuñando a un puñal. Pero cuando se disponía a hundirlo en el cuerpo de nuestro héroe, Aladino le aferró bruscamente la muñeca y se la retorció. Ismael no pudo contener la fuerza del golpe y el arma se hundió en su propia carne. ¿Qué has hecho, Aladino? exclamó la princesa llena de inquietud. ¿Acabas de dar muerte a una mujer maravillosa? No es Fátima, contestó Aladino gravemente. Es el hermano de nuestro mortal enemigo Albarrán que pretendía aniquilarnos. Y si lo dudas, mira. Y uniendo la acción a la palabra, arrancó de un tirón el velo que cubría la cara de la falsa Fátima, dejando al descubierto el rostro barbudo de un hombre, Ismael el mago. Y así terminan las aventuras de Aladino y su lámpara maravillosa. Porque lo que sucedió más tarde ya no tiene interés. Nuestro héroe fue nombrado sultán al morir su suegro. Vivió muchos años junto a su esposa, Brutdobuldur. Tuvo numerosos hijos, nietos y bisnietos. Fue feliz y supo hacer la felicidad de sus súbditos. Y no encontró más enemigos, ni necesitó pedir ayuda a los genios del anillo y de la lámpara. Aquí termina entonces el cuento de Aladino. Fijémonos qué importante que es no jugar con la magia. No es el juego normal de las cartas que es rapidez de manos. La magia es algo que no es de Dios. Por eso niños, a tener mucho cuidado con esto. Dios los bendiga mucho y hasta el próximo cuento. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon. Un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten. Gracias por ver el video.